el pisco es fuente de inspiración para la preparación de exquisitos cócteles uno de ellos es el famosísimo pisco sour nuestro cóctel de bandera que está de aniversario pues cumple 100 años de creación pero como nació el pisco sour esa respuesta es hasta ahora un misterio y a lo largo de los años se han planteado diferentes versiones una de ellas se remonta a 1916 con el norteamericano víctor morris en su conocido bar se dice incluso que el término pisco sour proviene del whisky sour maracuyá sour chicha sour entre otros son algunas de las variedades que se han creado con el pasar de los años vamos a preparar un pisco sour o una variante de un sour en esta oportunidad vamos a usar mora tres onzas de pisco una onza de jugo de mora una onza de jarabe de goma una onza de clara de huevo refrescamos con hielo y batimos una variante mora pese a los años el pisco sour es y seguirá siendo el favorito de muchos paladares del mundo ustedes que dicen salud